Para aquellos que aún piensan que están esperando los cambios que a más de un año no se han podido ver de manera clara y que ahora con el problema de la pandemia se han agudizado ciertas situaciones, pues es difícil pensar positivamente. Les recordamos que este es un programa de análisis. Se analiza el contexto de información dada por fuentes muy serias. Nuestro socio editorial Plácido Garza trae materiales después de hacer un research, una investigación de medios y solamente se basa en los aspectos más confiables de todo lo que significa la base de opinión que fortalece las plataformas sociales. Buenas noches, bienvenidos a charlas de la noche. Estamos con nuestro analista editorial Plácido Garza. Hola Plácido. Hola Frank, buenas noches a ti y a todo nuestro auditorio. Gracias Plácido. Pues encontramos que el internet está empezando a circular una pieza muy interesante de análisis de Patricia Rincón que nos lo pasa como complemento y nos lo da de manera exclusiva para distribuirlo en nuestro programa. ¿Qué te parece? Pues yo creo que es muy adecuado que pudiéramos arrancar precisamente con lo que Patricia nos va a decir y principalmente pues que es un orgullo tenerla en nuestro equipo de colaboradores. Así que Frank, si te parece bien, vamos a escuchar atentamente lo que Patricia Rincón nos tiene en esta ocasión. ¿Para buenos, ricos contra pobres, chairos contra fifís, sur contra norte, los linis contra los que pagan impuestos? No, así no. Así no se construye un México fuerte. Las cosas buenas siempre pasan cuando México va de la mano. Empresarios, gobierno y sociedad civil. Cuando se deja de hacer trincheras para atender cuentos. Cuando se buscan soluciones, no solo culpables. Cuando la incapacidad no se tapa con insultos y divisiones. Cuando el gobierno no enfrenta. Cuando las empresas respetan y son respetadas. Pero no. Hoy el dólar sube y es culpa del dólar. La inseguridad va a terreco y es culpa de los neoliberales. No hay dinero para niños. La culpa es de los que pagan impuestos. No hay respiradores para COVID-19 y es culpa del pasado. Solo quien no puede, culpa a otro. En México hay 4.2 millones de empresas. Para el gobierno, 4.2 millones de enemigos. Esos 4.2 millones de empresarios generan 26.6 millones de empleos formales. Generan el 80% del Producto Interno Bruto del país. México recibió 35 mil millones de dólares de inversión extranjera. El 3.5% del PIB. Hoy se oyenta con falsas y caprichosas consultas. El actual gobierno federal despidió 365 mil personas. En el mismo periodo, la empresa creó 300 mil empleos. Así no se puede. La empresa crea y el gobierno destruye. El 96.2% de los impuestos que recauda el gobierno provienen del empleo generado por las empresas. El 94.4% de las exportaciones mexicanas son hechas por empresas y generan al país 435 mil millones de dólares. ¿Quién destruye el empleo? Las empresas o el gobierno general. ¿Alguien cree que los pobres saldrán de la pobreza insultando empresarios? No. Los empresarios no fabrican pobres. Generan empleo. Las empresas no endeudan a México. Lo hacen los gobiernos. Una cosa es ayudar a los pobres. Otra es hacerlos cautivos de ti. Una cosa es hacer políticas sociales. Y otra, repartir dinero. Una cosa es ayudar. Otra, preparar estructura electoral para ti. Cuando tus impuestos van a los ninis, se lo quitas al pobre que sí lo necesita. ¿Tú que me escuchas? Lo que diga nuestro dedito, no. Así no se construye México. México necesita unidad de verdad. No se vale primero insultar, chantajear, amenazar y luego llorar pidiendo unidad, no. Así estás destruyendo la esperanza de México. Unidad, no más insultos. ¿Qué te parece, Plácido? Bueno, creo que lo que Patricia dice resume el sentido de millones de mexicanos en estos momentos. El primer punto del análisis que tengo relacionado a lo que Patricia nos ha compartido es aquello que se refiere al hecho de que los procesos de división que México está resintiendo en estos momentos, los mensajes que dividen a los mexicanos no están a cargo de la oposición, no están a cargo de lo que López Obrador llama sus adversarios, sino que están a cargo del mismo y de sus vasarios. El mensaje de López Obrador no está siendo otra cosa más que generar el ambiente de promicio para que el gobierno a su cargo produzca más pobres, porque evidentemente le está cerrando la puerta a los apoyos que las empresas, que son los reales pivoteadores de las fuentes de empleo, necesitan para poder sobresalir de esta coyuntura que tenemos en estos momentos, Frank. Ese sería mi primer apunte. ¿Tú qué opinas? Pues realmente estoy viendo que todos los puntos de vista que tú has venido exponiendo están siendo de cierta manera avalados por otros líderes de opinión y por otras personas que ni siquiera conocemos o que después se acercan a nosotros, como el caso de Patricia, para externarnos su opinión a través de esta colaboración que estamos haciendo pública como primicia y que también a ti, Plácido, gracias a tu línea editorial que publica en 52 diarios, pues se está haciendo evidente y se está dando a conocer. Ayer hubo alguien que te pidió que les hicieras un video sobre tu opinión acerca de tal problemática. ¿Lo quieres presentar? Bien, antes de presentarlo, si te parece bien, Frank, déjame hacer una breve sinopsis de cuál fue el origen de esa grabación que tú amablemente produjiste allá en nuestros estudios en Atlanta, que por cierto, viene una tormenta, ¿verdad, Frank? Según me estás diciendo. Sí, viene una tormenta algo fuerte y pues estamos un poco preocupados porque aunque estamos en casa, estamos seguros, estamos a un ladito de lo que le llaman el Tornado Alley. La calle trasera de los tornados es desde Texas hasta Arkansas y varios estados más y pasa por un lado de Atlanta. Recuerda que estamos muy cerca del Golfo de México. Entonces, ese choque de calentamiento de aguas en el Golfo, con aires todavía frescos que vienen pues todavía del Ártico, ese choque produce los tornados y son tormentas súper intensas. Te platicaba yo de una casa que la levantó, una casa de cuatro recámaras, la levantó completa, se la llevó y la dejó caer en una, en lo que le llaman una expressway, una carretera, y afortunadamente no estaba muy transitada y pues realmente, pues esperemos que hoy no pase a mayores. Bueno, muy bien, pues esperemos que no pase a mayores y que tu casa y nuestro estudio no vaya a ser levantado por el tornado y vayamos a terminar la transmisión por allá, por Mississippi o por el estilo. No con wood, Plácido. Toca en madera para que no pase. Así es. Entonces, yo creo que es importante mencionar lo siguiente. Hay una agrupación muy importante de corte ciudadano en todo México que está haciendo una labor muy importante en lo relacionado a fugir como contrapeso al excesivo poder que el gobierno de López Obrador ha acumulado en estos catorce meses que tiene en su mandato. Esa organización tiene millones de seguidores y de alguna manera está ocupando cierto vacío que organismos empresariales, cívicos, ciudadanos e incluso de los partidos políticos se están fijando precisamente por el hecho de que hay mucho temor a las represalias que el gobierno puede instrumentar. Yo creo que todo el mundo en México sabe y en Estados Unidos también por los reportes que hemos estado generando que prácticamente López Obrador tiene un puño a los tres poderes de lo que es el México de estos días. El Ejecutivo pues ya lo ejerce. El Legislativo lo tiene controlado totalmente por sus seguidores de Morena y los partidos satélites que le siguen el cuento. Y el judicial ha logrado colocar a gente clave suya en puestos muy importantes de la Administración de la Justicia. Entonces nunca se había visto en la Estratoria Moderna de México esta acumulación inaudita de poder. Entonces, ante la ausencia del rol que tradicionalmente los empresarios ejecutaban en México para buscar el balance entre el poder económico y el poder político surgen como oportunidades, digámoslo así, de mercado social, agrupaciones, algunas no tan serias, otras sí que precisamente buscan darle voz a la inquietud de millones de mexicanos. Una de esas organizaciones se acercó a mí y me pidió ver la posibilidad de que pudiésemos grabar un audio y un video con el propósito de divulgarlo en sus diferentes plataformas que me consta que son importantes y poderosas en el territorio nacional para hacerle llegar a la gente que sigue a estas organizaciones una alternativa real, práctica, contundente, respecto a cómo le podemos hacer para hacerle ver al presidente que no estamos de acuerdo con la manera en la que está conduciendo el país. Voy a ser más explícito, mi querido Frank. La mayoría de las manifestaciones en contra del gobierno de López Obrador se van y se canalizan a través de memes, a través de mensajes que ciertamente son muy creativos pero que no pasan de eso. O sea, realmente no vamos a hacerle ver al presidente el peso que tenemos como oposición cívica, social, económica a través de ese tipo de instrumentos. Los memes, pues divierten y lo que tú quieras, pero con críticas y memes no vamos a lograr lo que nosotros queremos que es de alguna manera hacerle ver al gobierno que nos tiene que tomar en cuenta y que ya se deje de programas clientelares, de dadivas y de obras inútiles y de un desparrafajo para poder mover los recursos del país. Entonces, fue una pregunta muy directa que me hizo uno de sus líderes y me dijo, a ver, ¿qué mensaje le darías tú a la gente en estos momentos? Y el resultado de ese cuestionamiento que yo recibí es ese audio y ese video que tú amablemente produjiste allá en nuestros estudios en Atlanta con el propósito de generar una alternativa a que vaya más allá del meme y la crítica, como le llamo yo. O sea, nosotros tenemos que rebasar al meme y la crítica porque con críticas sin propuestas, con memes sin propuestas, pues no vamos a lograr nada. Vamos a seguir siendo igual. Entonces, si el amable auditorio que nos hace el favor de escucharnos en tantos países nos lo permite, vamos a pasar el audio de esa intervención mía y al final les pido que estemos muy atentos porque en los últimos segundos de mi intervención es donde hago la propuesta concreta que me fue pedido como alternativa que desde mi muy particular punto de vista y en base a los análisis que estamos realizando acá en México podría ser el contrapeso que se necesita en estos momentos ante el gobierno de la Cuarta Transformación. Adelante. La milenaria frase de que el nervio de la guerra es el dinero comparto con ustedes la respuesta que les estoy dando a muchas personas que me preguntan bueno, ¿y qué opción tenemos ante el gobierno fallido de la Cuarta Transformación? Yo creo que llenar los espacios con memes y con frases de críticas hacia el gobierno de López Obrador no nos va a conducir a ningún lado. A lo mejor sirven como desahogo pero los desahogos no ganan las batallas. Entonces, la respuesta que doy a quienes me preguntan ¿qué opciones tenemos? se inspira precisamente en el hecho de que el nervio de la guerra es el dinero. Me voy a explicar. ¿Qué tal si a nivel nacional apoyáramos a los comerciantes de Tamaulipas, de Durango y de Acapulco en su iniciativa de no pagar impuestos? Hasta ahora, déjenme decirles que esa idea no ha pasado de ser eso. Una simple idea, porque otras organizaciones cívicas, ciudadanas, sociales y empresariales como que se voltean para otro lado. La protesta contra el régimen es unánime en México. Se lo merece, estoy seguro, porque es aberrante que en plena emergencia sanitaria, con miles de negocios y fábricas cerrados y millones batallando para llevar comida a sus casas, el gobierno de malo, y sí, me estoy refiriendo a López Obrador como malo, arrogantemente anuncie que todos debemos de pagar impuestos. Y no solo eso, un día después de que se venció el plazo para presentar la declaración anual 2020 de las personas morales, las hordas de Atila del SAT comenzaron a visitar, sí, en plena emergencia sanitaria, a miles de negocios para requerirle su cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Entonces, por un lado, nos piden que permanezcamos en casa, pero por el otro, sueltan a sus perros de presa para acosar a los contribuyentes a fin de que paguemos los impuestos. Ahora resulta que la labor fiscalizadora del SAT es también una actividad esencial. O sea, ¿saben qué? A principios de año, en una de sus mañaneras, malo habló de un golpe de Estado que solo en sus alucinaciones existía. Nadie había mencionado tal cosa. Él lo inventó, lo hizo para distraernos, como lo hace a menudo con temas ridículos que ni vienen al caso. En una democracia como la nuestra, disponer de todos los medios a nuestro alcance para tumbar al tirano no depende de las armas. Depende de que todos los mexicanos inconformes, haciéndonos uno, le cerremos al gobierno la válvula de donde obtiene el dinero para sus aberrantes proyectos. ¿Como cuáles? Como Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, dinero para sus dádivas, para sus programas clientelares, que son una descarada maniobras que busca comprar votos, que lo sostengan en el poder en el 2021, y si le alcanza el tiempo, también en el 2024. Entonces, yo veo muy improbable quitarlo del poder mediante la consulta popular que quiere adelantar para el año próximo. Si la mentada consulta resulta tan anunciada y prostituida como la que tumbó la cervecera de Mexicali, ya valió. Más lejano aún veo romper con el pacto federal que algunos estados alegan por la inequidad fiscal que nos está recetando la cuarta transformación. Y quiero ser muy claro en esto, totalmente imposible considero la separación de los estados del norte del resto de México. Entonces, ¿qué nos queda, amigos? Pues yo creo que presionar al gobierno por el lado del nervio del dinero. Esto es, no pagando impuestos y atenernos todos a las consecuencias. Estoy seguro, y ustedes también lo van a estar, a que no habría lugar en las cárceles de México para meter a millones de mexicanos inconformes y decididos que no pagáramos los impuestos. ¿Por qué aludo a un término de guerra en estos tiempos? Pues por la sencilla razón de que México tiene hoy estadísticas de países que están en guerra. Díganme si no. Ocho mil crímenes en lo que va del 2020 y una economía escancada en ceros que va que vuela hacia una depresión similar a la mundial de los años 20. Entonces, ¿qué tal si le apretamos al gobierno de la cuarta transformación por el lado del dinero y no pagamos impuestos? ¿Quién se junta? ¿Qué te parece, Fáil? Pues, básicamente, como dices tú, por el lado del dinero es por donde a lo mejor les duele porque están tratando de seguir manipulando a una gran clase social que lamentablemente ve ese dinero como su única fuente de ingreso. Y pasó en Venezuela. Tú lo viste. Les daban esas dádivas que obtenían del petróleo. Luego, el petróleo se les fue fuera de las manos porque PDVSA perdió el control. Las empresas americanas adquirieron muchos intereses en la industria petrolera venezolana y ya el gobierno de Maduro es incapaz y ahora han tenido que recurrir a la represión de la gente pobre para medio mantenerse en el poder. Pero sí, está ahí una bomba de tiempo que no se sabe exactamente en qué momento puede estallar y es mejor desactivarla a tiempo con tu consejo. Bueno, es una propuesta porque en realidad lo que yo quería era ir más allá de la crítica. O sea, somos críticos naturales del sistema y lo hemos sido desde hace muchísimos años. Tú lo sabes, en México y en Estados Unidos. Pero como que llega el momento en el que la crítica tiene que ir aparejada de una propuesta y lejos de quedarnos en el rol del que está criticando las acciones que el gobierno mexicano está demostrando por todos lados que son regidas, bueno, pues viene una propuesta. En realidad, esa alternativa que yo estoy visualizando se monta en la ola de la inconformidad de más de 30 mil comerciantes en México que principalmente están en los estados de Durango, Tamaulipas, Coahuila y en la ciudad de Acapulco en Guerrero que ya abrieron fuego en el sentido de hacerle ver al gobierno que no van a pagar impuestos. El gobierno presume que durante toda su gestión aumentó el número de declaraciones fiscales en un 27, casi 30%, pero lo que no dice es que en términos reales ese aumento que mañosamente está manejando como información oficial lo es solamente en el volumen de las declaraciones, pero en pesos contantes y disonantes información que yo obtuve directamente del sistema de administración tributaria me dicen que la recaudación cayó casi en un 50% en los primeros 12 meses del gobierno de Lucas Obrador. O sea, por un lado está de alguna manera obligando al contribuyente a que pague sus impuestos y metiéndole temor y mandando a sus perros de casa a hacer labor de fiscalización. Imagínate que en ciudades importantes como Monterrey, Niguana, Guadalajara, la capital, Puebla, Mérida, Cancún, hay una cuota de 50 auditorías fiscales que se tienen que realizar diarias. Bueno, ahorita le ha parado un poco debido a la emergencia nacional, pero prácticamente esas auditorías están tratando de encontrar dinero hasta debajo de las piedras. Entonces, sí están logrando que más gente se presente a presentar sus declaraciones por miedo, pero en términos reales, en términos absolutos del dinero recaudado, la información que yo tuve directamente del sistema es que ha caído la recaudación en un 50%. Entonces, ese es dinero que ya no está entrando para financiar los programas clientelares del gobierno. Entonces, la alternativa viene por el lado de utilizar el nervio de la guerra y el nervio de la guerra es el dinero. Casualmente, la historia nos enseña que ese mismo nervio puede servir como un cuento para la paz. ¿Cuál paz? La primera artificial que el gobierno está tratando de generar a través de dádivas y dinero que quiere entregar de manera oficiosa a grupos de gente que no tienen ni oficio ni beneficio. El cuento sería ese para crear una paz muy artificial porque ¿qué es lo que sucede con la gente que no está acostumbrada a generar su propio ingreso? O sea, ¿qué es lo que ocurre realmente con el mantenido? ¿Qué es lo que ocurre con el hijo de papá que tiene 30, 35 años y sigue dependiendo del dinero que un sesentón está mandando a la casa? Bueno, pues que un día ese sesentón ese que está haciendo su rol de proveedor por tantos años va a dejar de hacerlo y en ese momento el mantenido no va a tener otra opción más que ponerse a trabajar pero no sabe trabajar. Ese es el problema. El dinero de los programas clientelares del gobierno de los profesoradores está yendo a parar a las manos de gente que no sabe trabajar y desgraciadamente se lo está negando a los pivotes de la actividad productiva que son más de 4.5 millones de empresarios micro pequeños que están ansiando que el gobierno les pueda dar una prórroga y ya el gobierno muy claro no va a haber prórroga todo el mundo tiene que pagar impuestos bueno ahí es donde se monta mi propuesta de hacerle ver al gobierno si nuestra inconformidad cerrándole la válvula del dinero y a ver de dónde sacan cárceles para meter a millones de mexicanos que estaríamos dispuestos a correr ese riesgo ese sería el resumen Plácido muy interesante me pasaste un video de Silvano Aureoles gobernador de Michoacán en el cual aclara una situación sobre cierto mecanismo que el seguro social anunció que se estaba ejerciendo sobre lo que es el armado y adaptamiento de equipos para el coronavirus para un especial que estamos preparando tú y yo pero me puse a indagar en el estado de Michoacán lo que hicieron los comerciantes fue llamarles a los narcos a todos los que cobran derecho de piso y les dijeron mira ves a ese señor que viene de ahí de Hacienda bueno pues él quiere quitarme lo poco que yo te pago de derecho de piso tú dirás si quieres tu dinero hoy o me lo espantas y en todo Michoacán Lázaro Cárdenas Pátzcuaro Morelia el comercio organizado recurrió esa técnica incluso no se dio a conocer la noticia pero hubo lugares donde hasta los golpearon como en Uruapan donde el narcotráfico está muy fuerte y los agentes del SAT fueron intimidados y fueron amagados con armas y no regresaron bueno pues ahí tienes una respuesta del crimen organizado al que están recurriendo muchos sectores de la población precisamente ante el vacío de autoridad que se está replicando en estos momentos por parte del gobierno de López Obrador entonces ahí tenemos una evidencia clara de cómo los huecos también son evidentes las noticias que tenemos de las despensas y las ayudas que grupos criminales como los del Chapo Guzmán en Sinaloa están dándole a la gente que necesita comer porque prácticamente se cerraron también las válvulas de los ingresos a millones de familias o sea eso es lo que está sucediendo en México Fran así como lo planteaste y más todavía no y esas despensas de parte del crimen organizado tienen un precio para López Obrador y todo su grupo de congresistas y senadores el crimen organizado no va a dar esas despensas gratis pues sí son los son los famosos arreglos que existen entre el crimen organizado y el gobierno que viene desde épocas de Vox cuando se desató todo todo el problema de la inseguridad que siguieron con Calderón luego con Peñamiento y que López Obrador prometió terminar con ellos pero pues ahí sigue o sea no han podido pagar el tema es ese o sea México no tiene liderazgo y desgraciadamente los líderes de vamos así de barro de pies de barro empiezan a surgir por todos lados y ahí es donde precisamente se hace necesario que los baluartes tradicionales del contrapeso en un país como México que son los empresarios hagan valer su rol pero yo veo al empresariado mexicano en estos momentos muy dividido lo veo jalando cada quien para su lado desde la fuente de don Eugenio Garzazada desde el asesinato de don Eugenio Garzazada como que los empresarios mexicanos decidieron jalar cada quien por su lado y renunciaron al rol que tradicionalmente ejercían ellos en materia política o sea de alguna manera se replegaron empezaron a cada cada uno moverse por su propia cuenta pero yo creo que ahora se está presentando una oportunidad de oro para que hagan valer su peso en la representación no nada más del sector empresarial sino también que le demos al clamor ciudadano ante tanta ineficiencia por parte del gobierno de López Obrador mi querido Frank ahora Plácido esta mañana Margaret Brennan especialista y senior political correspondent de CBS News que es toda una autoridad entrevistó en vivo al rey de Jordania este rey de Jordania mereció esta entrevista debido a que Jordania es el país con mayor número de refugiados en el mundo y el rey Abdul de Jordania que tú recordarás su padre fue el rey Hussein de Jordania que fue el único que supo poner en paz la región cuando hubo esa guerra entre Israel y la recuperación de su territorio y bueno dedicaremos otro día un capítulo pero Jordania siempre ha jugado un papel muy preponderante en la región debido a que ahora aceptó los refugiados sirios y así siempre ha manejado desde una forma neutral no en balde el rey Abdul está casado con una ciudadana inglesa que es la nueva reina y es respetada por el pueblo y yo sigo mucho la historia de ellos porque leí toda la historia de su papá el rey Hussein pero a lo que voy es lo siguiente el rey Hussein dijo a CBS News que estaba atendiendo la pandemia de una manera muy directa poniendo un cerco entre los ciudadanos jordanos y todos los refugiados y que hasta ahora ninguno de esos miles de refugiados y son una buena cantidad no te digo el número porque se me fue de la memoria pero son varias decenas de miles lograron controlar y hasta ahorita no hay un solo contagiado de coronavirus y les pusieron lavaderos para que ellos mismos laven su ropa se bañen y se hacían les pusieron donde ellos deben de cocinar sus alimentos y los tienen viviendo en orden y hasta pasaron las imágenes y lo menciono porque en la frontera con Estados Unidos México tiene 29 mil inmigrantes hacinados en casas de campaña sin bañarse por semanas allí tirados en las calles sin hacer nada teniendo sus micciones detrás de un árbol o defecando a la orilla de un poste entonces en el otro lado de la frontera con Guatemala es otro tanto y esa gente no se quiere ir y no está bajo control sanitario entonces ese problema puede agravar el foco infeccioso en México ¿tú qué opinas Plácido? Bueno pues esa es un área de oportunidad que se está dejando pasar en estos momentos ante la supuesta prioridad de lo que representa la pandemia pero definitivamente o sea los Estados Unidos inclusive incrementaron el número de inmigrantes que estaban a la espera de su resolución legal para saber si podían quedarse en los Estados Unidos y ante lo que está sucediendo alrededor de la pandemia el gobierno de Trump los está regresando a México en realidad es así como tú mencionas el el número de de los que formaban las caravanas de inmigrantes que que vienen del centro del centro América hacia México están esparcidos por muchas ciudades principalmente en la frontera norte con Estados Unidos y no hay control uno los puede ver en todos los cruceros pidiendo limosna y definitivo que ese tipo de factores al no ser atendidos por el gobierno pueden llegar a representar una sorpresa muy desagradable en el número de contagios eso es lo que nosotros estamos viendo en el caso de México pero ¿recuerdas cómo los recibieron diciéndoles que iba a haber permisos de trabajo para todos que había empleo suficiente para esos cuarenta mil primeros primer grupo que llegaron no lo hubo plácido ahora la estación siglo veintiuno está cerrada en Chiapas ya nos están dando documentos y siguen atravesando la frontera ¿cómo es posible que en un país como Jordania con menos recursos con más problemas por estar unido a Siria que está constantemente en guerra ¿cómo es posible que ellos sí puedan controlar una población de más de cien mil refugiados mientras que en México con con civilización con recursos con una guardia nacional recién creada todos los inmigrantes están fuera de control de hecho quisieron deportar algunos a Guatemala y leí en el New York Times que la Guatemala cerró su frontera y no los aceptó y los regresó a México bueno sí es que todo es cuestión de capacidad es capacidad es capacidad y eficiencia y aquí se está notando en México una ineficiencia en el manejo de la de todo lo todo lo relacionado a la pandemia esa es una de las razones por las cuales se han revelado varios gobernadores a los números y a las acciones que está dictando el subsecretario de salud López Gattel ya hay una rebelión abierta gobernadores como el de Baja California Norte Jaime Bonilla que es inexplicable porque Bonilla es un maluarte o al menos lo era de Morena acuérdate que él fue un gobernador prácticamente impuesto por López Obrador en Baja California Norte y que se dio el lujo de ampliar su periodo de mandato a 5 años cuando realmente nada más tenía que ser a 2 entonces ya hay ese nivel de inconformidad pero todo es derivado de lo mismo o sea no vemos en el caso de México un nivel de congruencia como si se ve en los países europeos en donde todos están jalando hacia un mismo lado aquí las señales son muy encontradas nosotros vemos por ejemplo lo que está pasando en Italia en España en Alemania en Inglaterra en Francia en Austria en Suiza en donde hay un hay un común denominador en donde los dictados del gobierno de esos países están siendo seguidos al pie de la letra por los ciudadanos por una sencilla razón se confía en su gobierno en el caso de México lo más lamentable es que hay una ola creciente de inconformidad debido a la falta de credibilidad del gobierno esa es la razón sí pero en el Inter millones de mexicanos están de por medio y en un riesgo fatal porque este virus pues como se ha demostrado en las estadísticas está matando a mucha gente y no hay control sanitario las fronteras son cinturones de miseria en el sentido de que los inmigrantes sin atención médica sin aseo personal sin comer bien usando la misma ropa de hace dos meses sin lavarla imagínate tú todo el y aparte de fecándose en las calles imagínate tú todo ese riesgo que esto representa ese cerco de esos dos cinturones de miseria en ambos lados de las fronteras van a ir sitiando a la población civil plácido y los epidemiologistas están alertando mucho a lo que se debe de tener control es a los cercos de la gente guardando su distancia y asearse asearse entonces no se está practicando esas reglas de higiene bueno pues no y yo vuelvo a lo mismo o sea no tenemos conducción no es que se le quiera echar toda la culpa al gobierno pero ve uno fotografía esas ciudades en donde el tráfico vehicular es muy poco y lo contrastamos con otras en donde es muy intenso vemos algunos estados en donde prácticamente ya se están brincando todas las francas y anda muy cerca del toque de queda como el que está implementando Panamá y vemos otros estados del país en donde hay una mano más laxa o sea se necesita un líder y desgraciadamente no lo tenemos o sea porque no hay credibilidad no hay consistencia ya se están dudando hasta en los números de la relación de los tres factores que tienen que ver con número de contagios número de pruebas aplicadas y número de fallecimientos entonces en medio de todo eso nos encontramos precisamente en el umbral en algunos estados de México de la fase 3 en otros ya entramos por ejemplo en el área metropolitana de Monterrey ya estamos en fase 3 y ese nivel de incongruencia derivado de la falta de credibilidad le está quedando muy duro a lo que significan los programas serios de control de la pandemia ahora Plácido te lo pregunté en un capítulo pasado y dejé pasar unos días para ver si se está haciendo en Corea del Sur en China en Estados Unidos ya hay unos hombres vestidos con un traje sanitario y una máquina esparzora de un limpiador un gas Beto a saber que son que están yendo escuela por escuela a limpiar pasillos pisos butacas están yendo a las estaciones del metro a limpiar todos los pasamanos a desinfectarlos a dejarlos pues listos para usarse al día siguiente en México ¿ya está pasando eso? pues no no está pasando la realidad es que no acá lo único que se sabe es que no va a haber escuelas presenciales que reciban a sus alumnos por lo menos en un mes y medio quizá dos las instituciones públicas del gobierno federal no han dado señales de vida al respecto lo único que están diciendo es que no se va a perder el año escolar lo cual es muy difícil de creer porque los alumnos no están tomando clases presenciales es la realidad o sea si las universidades privadas y los colegios privados tienen ese problema imagínate las escuelas públicas en México casi el 40% de la población no tiene acceso a internet entonces ¿de dónde va de dónde va sacar el gobierno argumentos suficientes como para poder decir que se van a reanudar las clases y que no se van a perder los ciclos escolares no hay no hay manera de que justifiquen eso Frank tres minutos Plácido conclusiones bueno pues yo creo que la primera conclusión en ese sentido es que yo 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 considero que de la crítica tenemos que pasar ya a la propuesta concreta a mí se me hace que ya México está saturado de crítica uno mismo en su papel de analista al menos eso me está sucediendo a mí y le está sucediendo al equipo de trabajo que forma parte de mi organización como que ya necesitamos pasar a un siguiente nivel y el siguiente nivel tiene que ver con las propuestas estamos avanzando muy simplemente en materia de propuestas propuestas que tienen que ver con aspectos tan concretos como este que te voy a decir enseguida ¿qué se puede hacer para que las compañías de seguros en México que siguen cobrando puntualmente pólizas carísimas de seguros de gastos médicos mayores rebajen sus cuotas rebajen sus tarifas por una sencilla y dicen por razón o sea no hay servicios médicos convencionales en este momento la atención hospitalaria solamente está centrada en emergencias las operaciones quirúrgicas selectivas no se pueden hacer solamente las urgentes y mientras eso sucede las compañías de seguro siguen cobrando su cuota normal o sea le están pegando a la economía del mexicano por todos lados y en el siguiente programa te voy a platicar de otra aberración tiendas que están operando normalmente cadenas de tiendas muy serias que están operando normalmente porque no han cerrado sus puertas están pidiéndole a los dueños de los locales en donde ellos operan que les condonen las rentas a pesar de que siguen trabajando normalmente como verás hay tema para largo pero si te parece bien eso lo podemos ver en el siguiente programa mi querido Frank perfecto plácido y lo complementamos con lo que está pasando en Estados Unidos en cuanto a los seguros los seguros de auto y de casa te hicieron un pequeño descuento en los siguientes cuatro meses te descontaron cuarenta dólares de la póliza mensual y pues realmente es no es una gran cantidad pero si es algo que ayuda y mandaron la misma nota que la compañía de luz diciendo que si no podía uno pagar no hay problema la cobertura no queda suspendida y no va a haber cargos adicionales por los por no pagar y se queda pendiente a una negociación tan pronto la pandemia sea declarada como ya terminada pero te agradezco plácido estamos en contacto y va a haber mucho más que platicar todo parece de que conforme avanza esta pandemia y sigue cobrando más vidas tenemos más cosas de que no hablar sino analizar y denunciar y te agradezco plácido gracias a ti Frank y gracias a nuestra audiencia buenas noches irreverente charlas de la noche con plácido Garza y Francisco Durán Rosillo